Quizás, quizás, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Esa canción que está ahí es de nuestra compañera Marjoli que la eligió porque Marjoli consiguió el amor este año, ¿verdad? Ah, nuestra productora, entonces, está ahí conectada con el amor. No, no podemos decir el nombre, no podemos revelar, todavía no. Miren, vamos a seguir aquí hablando de, ay Dios mío, aquí sé que colgó esto. N Solteros es nuestra etiqueta, roben de noticias, eventos y Twitter en Instagram. Vamos a leer un par de comentarios que nos escriben a través de nuestra cuenta en Instagram, a propósito del programa de hoy. María Yamile 4, qué buen programa. Gracias, es para ustedes. Ulises 4935, nos escribe por nuestro trabajo, gracias también. Nos escriben por nuestro programa, José David Bolt. Ale Maurera, desde Anzoategui, dice, el mejor programa de los fines de semana, con la mejor información, la mejor conductora, gracias. Dayi1970, dice que lo del amarillo es jocoso porque fue quien me escribió que es y es que yo me vestí amarillo para no conseguir novio. Miren, aquí estamos con Atenea Anca, psicóloga especialista en pareja. Hay cosas que uno, bueno, tiene que tener en casa, decía Belkis, el ritual, cómo nos estamos preparando, pero también cómo nos preparamos emocionalmente para recibir esa relación de pareja, ¿verdad, Atenea? Estando sanos, así debería ser. Y Belkis hablaba del cierre de ciclos, la recomendación que nos hacía para un cierre de ciclo este año, pero ¿qué es cerrar un ciclo? Gracias por estar aquí, bienvenida. Yo encantaba, como siempre. Mira, cerrar un ciclo, desde el punto de vista psicológico hablamos de duelos, ¿ok? Cuando hacemos un duelo, quiere decir que, pues finalmente aceptamos que la ruptura se dio y generamos un proceso de aprendizaje de esa ruptura, que nos va a permitir que la siguiente relación sea diferente y no cometamos los mismos errores, ¿no? Se supone que cada vez que yo termino una relación, debo de tener un proceso de reconstrucción y de haber visto cosas en mí que antes no sabía. Y eso me va a permitir hacer una buena elección de pareja o una mejor elección de pareja, pero además me va a permitir que yo, pues, sepa exactamente qué tipo de cosas quiero en mi relación y que la dinámica de esa relación sea más satisfactoria que la anterior, ¿ok? ¿Hay un tiempo que dura un duelo? Bueno, hay una regla, yo no creo en ella 100%, ¿ok? Porque, pues, he visto casos que contradicen esa regla, pero dicen que es un mes por año de relación. Sí, por ejemplo, una persona que tiene 30 años, yo no espero que esté 30 meses arrastrándose por el suelo, ¿no? No, no. Pero lo que sí es cierto es que los primeros tres meses son o deberían ser de concentración en el duelo. Porque si yo me distraigo y me busco otra pareja tan rápido, pues no vivo este proceso de elaboración que yo estoy hablando. Si yo estoy sintiendo un enamoramiento, por ejemplo, y estoy con una nueva persona, no vivo mi ruptura, no paso por mi etapa de negación, no paso por la etapa de la rabia, donde me desvinculo realmente de esa expareja, y tampoco paso por la etapa de la tristeza, que es la que me permite reconstruirme. Pero eso es el deber ser, es lo que sería sano, ¿ok? Lo correcto, el duelo es un proceso natural, ojo, siempre va a pasar un proceso de duelo si yo así lo permito, ¿ok? Pero, evidentemente, hay unos enemigos del duelo, y uno de los enemigos es la distracción. Si yo sé que tengo que vivir este proceso para cerrar y entender qué fue lo que me pasó, pero rápido me calientan la oreja y yo volteo, ¿qué prefiero? ¿A qué le presta atención? ¿A lo rico de este enamoramiento o al sufrimiento de una pérdida? Pues obviamente me dedico a esto y desatiendo un proceso que me va a permitir reconstruirme. Lo lógico es que yo me reconstruya a partir de cada pérdida. Eso sería lo sano, y eso es lo que me permitiría realmente evolucionar como persona. Ahora, hablas un poco de los agentes distractores, vamos a llamarlos. También tiene que ver un poco con el miedo a estar solo, miedo a la soledad, miedo a que no me quieran, miedo a que me pase el tiempo, miedo a que yo creo que el tren me está dejando. Sin duda. A mí me llama mucho la atención el nombre del programa, ¿no? Así como algunas personas que entiendo que comentaron. Porque realmente hay una confusión entre estar soltero y estar en soledad. Y mucha gente debate ese tema. Y yo creo que es importante que se entienda que la soltería tiene que ver más con si estoy o no en una relación. Y la soledad es una percepción. O sea, yo puedo estar en una relación, tener siete muchachos y sentirme sola. Y generalmente las personas que van a una relación sintiéndose solas es como cuando vas al supermercado con hambre. A mí me gusta mucho esa metáfora. Si vas al supermercado con hambre, ¿qué metes en el carrito? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Que me llene. Cualquier cosa. Y generalmente no la más sana, ¿no? Sí, claro. La que se ve así como con más carbohidratos, más azúcar, esa. Venga, a llenarme. Y más o menos eso pasa en las relaciones de pareja. Si yo voy a buscar pareja sin estar bien conmigo mismo, sin sentir que yo sola estoy bien, ¿cómo no? Acompañada me voy a sentir mejor porque van a haber placeres que yo misma no me puedo dar, ¿ok? Pero yo sola debo de sentir que estoy bien. Y muchísimas, demasiadas diría yo. Personas van a las relaciones sin sentirse bien. E incluso se mantienen en relaciones patológicas porque tienen temor a estar solos. Yo le digo a la gente, ¿pero acaso estar contigo es tan malo? ¿Que tienes temor a estar contigo? ¿Sí? Sin distracciones, sin estar pendiente de otra pareja, tú contigo. ¿Qué pasa? Que tu relación contigo es tan terrible. Si finalmente es la relación más importante de tu vida. Es contigo mismo con quien estás todo el día, todos los días de toda tu vida. Entonces, ¿por qué estamos pensando que estar solos está mal? Había leído hacía muchísimo tiempo una frase en Instagram, recuerdo, que decía, la pregunta de las mil lochas, ¿estarías con alguien como tú? Tremenda pregunta y tú dices, wow. Y la respuesta. Yo lo pregunté, ¿no? Evidentemente, de un universo de personas tan grande, los que contestan son los que están más bien, la mayoría, ¿no? Los que están más orgullosos. Sí, sí, claro, yo estaría conmigo. Pero hubo muchos silencios cuando hice esa pregunta. Yo me imagino que muchas personas se quedaron pensando. Soy yo una buena pareja realmente, porque el foco siempre está puesto en el otro, que el otro sea, yo estoy buscando una pareja que sea así, asado, que mida lo que yo quiero que mida, que estudie lo que yo quiero que estudie, que tenga vehículo, que tenga un montón de características centras en el otro. Pero, ¿y tú? ¿Tú eres una buena pareja? ¿Eres un buen candidato para otra persona o para ese tipo de persona que tú estás buscando? Esos son el tipo de preguntas que yo digo que nos hacen reflexionar. Una persona que sea muy celosa, terminó una relación, por ejemplo. Por celos. Se va a centrar en, yo quiero una persona que siempre esté allí para mí. Que sea fiel. Que sea transparente, que sea fiel. Ajá. ¿Y tú? ¿Cómo vas a hacer para controlar esos celos cuando no te están dando muestras de? Ahora, hablamos de que las relaciones son un espejo y que atraemos lo que somos. Y si entonces yo atraigo un hombre, y eso es quizás una pregunta que nos van a hacer en Instagram, arroba entre noticias GV, si atraigo un hombre o una pareja, en el caso de los hombres que atraigan a una mujer, que sea infiel, ¿es porque de alguna manera yo también soy infiel? Aunque yo digo, no, jamás en mi vida he visto a nadie que no sea mi pareja. A ver, no necesariamente. Las cosas en psicología pues no son blancos o negros, ¿no? Hay una tendencia a que yo necesito vivir ese tipo de situaciones porque probablemente no he elaborado la primera situación o la primera relación en donde se presentó este tipo de causas. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si me fueron infiel en la primera relación, a lo mejor yo voy a querer inconscientemente vengarme. Ok. Y entonces yo termine teniendo una relación de infidelidad y luego puedo seguir atrayendo personas, más infieles y que la infidelidad sea parte de las conversaciones y de las angustias diarias. Eso puede ocurrir, pero no es blanco o negro. Ok. Generalmente, los celos, quiero que se separen de la palabra infidelidad, ¿ok? O la desconfianza, separarla de infidelidad. Porque yo puedo desconfiar de una persona y no necesariamente deja que me sea infiel. Pero yo puedo tener celos de que me sean infiel y no necesariamente la otra persona me está dando indicios de que eso es así, sino yo desde mis inseguridades estoy pensando constantemente eso. Y ahí tiene mucho que ver el pensamiento fatalista. O sea, yo pensar que no me merezco una relación sana y pues voy a hacer relación y no me lo creo. Y estoy constantemente anticipando. ¿Algo va a ser que guarde el teléfono o que coloque el teléfono? Vamos a imaginar. Estoy con mi celular y entonces estoy comiendo con él, qué sé yo, en la segunda cita o en la primera cita y él voltea el teléfono. A lo mejor debe estar volteando el teléfono para no distraerse, para simplemente estar enfocado en lo que yo estoy diciendo. Pero entonces yo, desde mis inseguridades digo, le está escribiendo a otra persona y no quiere que yo vea que le está escribiendo a otra persona. Ese tipo de situaciones no tienen que ver con el otro, tienen que ver conmigo mismo y las tengo que revisar. Así que yo creo que cuando las personas viven la soltería, entendiendo que es una etapa de reconstrucción, de saber exactamente qué tipo de pareja soy y qué tipo de pareja me conviene, porque la vamos a ver como algo negativo. Yo entiendo que Navidad, que está aquí ya a la vuelta de la esquina, es un periodo de mayor susceptibilidad. Estamos como más vulnerables, más sensibles. A ver las emociones están más a flor de piel. Totalmente, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, es decir, hay muchísimas personas que se enferman, que la pasan muy mal, que fallecen en el mes de diciembre. La gente está como muy susceptible. Es un tiempo que está muy dedicado a la familia, al compartir. Es como un aprendizaje social, ¿no? Socialmente hemos entendido que diciembre es como una pausa en el año, en donde nos ponemos más reflexivos que el resto del año, en donde generamos metas y donde evaluamos nuestro año. Entonces hay una tendencia a que nos... Digamos, wow, estoy sola, si estuve en una relación y la ruptura es muy reciente, generalmente lo lloramos más en diciembre. Pero es esa sensación de que me falta algo, ¿sí? Porque estar en pareja es un placer y es riquísimo. Y yo no voy a decir que no es el estado ideal, ¿por qué? Porque se comparte y se hace una familia y las familias son las que hacen sociedades. Yo no voy a negar esa realidad. Pero la soledad no debería tener esa connotación negativa. Mira, hay un comentario de una señora que quiero compartir con ustedes, está en Instagram, muchachas, si quieren colocarlo, de Dai1970Gaby, escribe, La soledad y la soltería, pregunta, la viví con la pérdida de mi madre y la independencia de mis hijos, y lo mejor que viví fue encontrarme sola y saber qué rumbo tomar. Tu felicidad comienza en ti. Excelente reflexión de la psicóloga. Con esto vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando con Ateneanga, psicóloga especialista en pareja. La cuenta de ella es clini pareja, arroba clini pareja. Recuerden nuestra etiqueta, en solteros, arroba entre noticias eb en Twitter y en Instagram. ¿Qué hacer con nosotros mismos? ¿Qué debemos hacer nosotros con nosotros mismos cuando llegamos a casa, si vivimos solos, abrimos la puerta y no tenemos a nadie que nos reciba? ¿Cómo sentirnos? ¿Cómo cambiar esa percepción de lo que es estar solo, estar soltero y estar en soledad o solitario? ¿Cuáles son estas diferencias? Las vamos a hacer en una pausa, ya venimos con más. Las vamos a hacer en una pausa, ya venimos con más. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás, porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más.